¡Suscríbete! 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 y además se llevó la primera prueba del día, oye y por allá está molesto el equipo rojo con el señor Edwin que se encuentra muy cerca de su campana, no les gusta por allá la cercanía del señor Edwin que se queda ahí como si fuera policía, mírenlo bueno, al final está un tema estratégico ahí está la misma pose del juez Gato igualito, ahí está, mírenlo parado ahí como si fuera un juez bueno, continúa la competencia, ahí están Niquecha toca la campana entonces y sigue adelante por allá del otro lado, por parte del equipo Escarlata da la impresión que la que está ejerciendo el circuito por allá es Bianca, así es vemos entonces que siguen adelante por ahí está el señor Edwin hablando con el equipo amarillo, muy pendiente de la competencia del equipo Escarlata para que no cometan ni una falta, me parece que es lo que está cuidando el competidor amarillo viene la teacher entonces toca la campana Mr. Ty para repetir de nuevo la serie para comenzar de nueva cuenta ahí está el competidor amarillo lo vemos pasando a toda velocidad un hombre con experiencia acá en calle 7 el equipo de Panamá formó parte de esa primera temporada de calle 7 y ha podido permanecer en múltiples de ellas ahora buscando la oportunidad de consolidarse como campeón estuvo muy cerca llegando a una final de calle 7 de Panamá en su segunda temporada vemos también una que sí probó las mieles de la victoria Denise ahí está, fue campeona también en su momento recordemos que jamás ha habido una campeona diferente cada temporada de calle 7 de Panamá ¿qué pasará en esta? tenemos a dos campeones que todavía están en la pelea y si llegan a etapa verde podría existir la primera oportunidad de bicampeonato o será una nueva competidora la que alcance la victoria por allá Luli tenía problemas me parece que se le enreda lo que es la zapatilla y también obviamente las extremidades al momento de estar esto le pasó a muchos competidores cuando estaban haciendo esta prueba en particular recordemos que esta prueba o variaciones de las mismas la hemos tenido ya en varias temporadas y realmente esto es básicamente una red de pescar y si por ahí se te tapa el pie y quedas en una mala posición te enredas toca la campana de Luli ahí está me parece que se golpeó Luli y está un poco resentida ahí se le ve sentida en la campana viene Mayron listo y preparado para hacer el toque de la campana sigue la competencia y esto está muy cerrado está muy cerrado Ramiro yo estoy por acá riéndome porque hay varias competidoras que tienen protección dentro de los pantalones para poderse deslizar por la red precisamente Anapoca es una de esas por allá está también Denise presten atención para que se den cuenta las chicas obviamente se van a proteger viene por acá Andrés Quiel a dar la campana por parte del equipo amarillo ¿te acuerdas cuando lo hizo Patrick? exacto claro sí pero se puso como dos toallas una cosa espantosa muy feo sí ahí está pero mire las chicas sí tienen su protección ahí bueno para todas timarse sí son unas rodilleras exactamente y obviamente también funciona porque al momento de deslizarse por la red pueden avanzar de una manera mucho más rápida y eficiente Nikkei ya tiene pañuelos pero está Bianca ya tomando también el pañuelo por parte del equipo rojo que tiene la ventaja así es oiga Marco pero el equipo amarillo no lo ha estado utilizando no lo ha estado utilizando bueno me parece al final es lo que siempre hablamos es una cuestión de técnicas y también de cómo se sientan cómodos cada competidor tiene la oportunidad de ejecutar siempre y cuando no tenga ningún tipo de penalización en las reglas de la competencia de hacer la competencia como guste Ramiro si yo tuviese que competir yo te hubiera forrado de pies a cabeza me pusiera protección en todos lados usted me forró en el VIP que se puso pero que hubiese podido poner más cosas se puso algo así extra hay de todo Ramiro si yo hubiese podido usar la ropa que usan los porteros que tienen un padding especial que tienen una protección especial me lo hubiese puesto también yo te puso el spray que una vez le pusieron a André Hill no mira nunca ah si me pusieron una vez el spray como ayuda ese spray como ayuda oye pero no se dan golpes se dan golpes de verdad porque aquí la competencia es de verdad viene el 67 VIP ¿cómo? viene el 67 VIP venga porque no claro que sí claro claro hay que ahora está Roberto Durán pegado está pegado hay que ver si quiere usted se imagina ese capitán de vuelta no yo creo que ya no va a aceptar no 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 es el mismo precio ya no 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 es otro precio es otro precio ya era internacional imagínese ahora sí sí una estrella de Hollywood oye la que está pidiendo la película Ramiro es la One Two qué problema sí 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 Franco Holne está negociando eso ya para dirigirla así que saludo para la One Two ahí está muy bien entonces ¿quién podría ser el protagonista de la película de la One Two? Julio Bustelo Julio Bustelo esta lo vemos muy interesado es verdad Marco la sacó rápido ahí está muy bien saludo para el señor Bustelo hombre siempre ahí pendiente calle 7 Panamá sigue la competencia Marco y bueno ahí se ve el rendimiento de los competidores al momento de hacer esta prueba en particular donde el equipo rojo está adelantando 13 a 2 exactamente Ramiro y ayer el equipo amarillo ganó por barrida será que hoy el equipo escarlata viene por la revancha y van a darle un poco de su propia medicina al equipo amarillo porque se les ve dominantes en esta segunda prueba las primeras también se las ganaron por mucha ventaja obviamente una ventaja que tuvo un pequeño factor de suerte porque las torres si colapsaban pues se perdía todo el trabajo de ambos equipos la suerte fue que el equipo rojo colapsó primero y se llevaron los primeros 100 puntos y acá están demostrando mucha agilidad mucho poderío mucha capacidad atravesando este circuito que es bastante complicado mucho poder de brazos equilibrio poder de piernas al momento de subir la red es lo que tienen que demostrar los competidores y hasta el momento el equipo rojo está adelante con 15 campanadas contra 14 del equipo amarillo y sacar toda una vuelta de ventaja en una competencia como esta pues es el resultado de un buen trabajo y es lo que está haciendo el equipo escarlata a los 8 minutos y 30 segundos de competencia Bianca regresando por el circuito para sumar una campanada adicional mientras que hace lo mismo Nick Hecha en el carril amarillo viene ya Bianca a poner con 16 campanadas al equipo escarlata y sale el vaquero del oeste para ampliar la ventaja y el equipo amarillo está tratando de recortar pero la cosa está bastante complicada Ramiro porque en este instante entramos en el último minuto de competencia hoy en el último minuto de la competencia quiero mandar saludos a Mayuli Morales que se encuentra en sintonía están entonces los competidores en los últimos 60 segundos el equipo escarlata tiene la ventaja vamos a ver si logran mantener esta para así poder llevarse los 200 puntos ahí está la campanada del vaquero tratando de ser preciso no arriesgando en la campana para no equivocarse llegando de manera calma y tranquila ahí está Denise entonces lista para comenzar a escalar la red una red que está en un ángulo realmente bastante complicado para los competidores y tienen que ejercer mucha fuerza de piernas y también de brazos aquí vemos como está Denise prácticamente de vuelta sabe Ty que prácticamente la competencia está muy cuesta arriba cuando estamos ya en los últimos 10 segundos de la misma me parece que no va a haber tiempo para más esto está por terminar en 5 4 3 2 1 tiempo y el equipo Escarlata se lleva la victoria señoras y señores y ahora buscarán devolver el favor al equipo amarillo de Barrer y el equipo amarillo tratará de forzar a el desempate para ver las protecciones para ver mire mire para ver para ver oye y esta rodillera huele mal Marco oye no sé si la de denis pues pero yo he visto la de un par de competidores y que problema ahí está si ahora entendemos a nuestra querida campeona claro que si oye Ramiro tenemos por acá a la profe que quiere decir algo a ver el profe la actual tiene algo una bomba del equipo amarillo tiene algo que decir a ver si si pueden revisar producción en las primeras dos pasadas del equipo rojo Adrián ni Bianca pisaron el el recuadro que marcaron que fue una regla específica que cada en cada pasada y di venida tenían que pisar ese recuadro sé que a Nikeisha en una en la escalera ella subió por la piscina una nada más entonces chequen eso también en realidad lo hicimos bien no se sientan mal el equipo porque lo hicimos muy bien obviamente obviamente baja baja la moral o el desánimo porque si dicen una regla específica cumplanla